Bienvenidos al episodio 11 del podcast. Hoy hablamos de la dieta carnívora, muy desconocida aún en nuestro país y que varias personas empiezan a usarla después de pasar por una alimentación paleo o keto. Todas ellas comparten la idea de reducir carbohidratos y aumentar grasas y proteínas, pero la dieta carnívora rompe todos los esquemas en cuanto a una cosa, que para mí es fundamental y es que elimina por completo el consumo de verduras. Hoy lo entenderemos todo con Ana Ortega Parra, especialista en dieta carnívora y salud ancestral y conocida en redes sociales como Missis Carnívore, nombre también de su blog. Pero antes ya sabéis que Soy Como Como es la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable y que en nuestra web soycomocomo.es tenéis artículos, recetas y cursos online de salud y nutrición. ¡Empezamos! Soy Nuria Coy, periodista y directora de Soy Como Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast, con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente. Y hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Nuria, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muchas gracias a ti, Ana. Hace unos meses que te sigo y me apetecía mucho que la gente que no te conoce aún, que hay muchos que ya sí te conocen, descubran hoy la dieta carnívora. Mucha gente hoy descubrirá que hay una dieta que se llama dieta carnívora, que no es lo mismo que la dieta paleo, que es lo primero que puedes pensar, y que hay otra dieta que no es la paleo, que es bastante diferente, que se llama dieta carnívora, y que es lo que recomiendas desde hace un tiempo. Hoy vamos a contar tu historia, por qué has llegado a la dieta carnívora, pero vamos a hablar de nutrición y de salud a fondo, porque te has vuelto una auténtica especialista en el tema. Y después contaremos con detalle en qué consiste la dieta carnívora, para que la gente sepa exactamente qué se come en esta dieta. De entrada, para empezar en general, ¿la dieta carnívora la podría hacer la población general o es una dieta terapéutica barra medicinal que la tendría que hacer solo gente con X patologías? Pues a ver, la dieta carnívora es una dieta apta tanto para gente que está sana como para gente con patologías. Lo que pasa es que yo no veo mucho el sentido hacer una dieta carnívora estricta si eres una persona sana, pero la mayoría de personas se pueden beneficiar de esta dieta o simplemente de comer más carne y vísceras, independientemente de su edad o de su estado de salud. Vale. La pregunta sería, ¿hay gente sana? Sí. ¿Hay gente sin trastornos digestivos? Yo como estoy tan metida pienso que no, pero a verla hay, claro, o sea que... Sí, sí, sí. O sea, yo conozco gente que hace carnívora y son deportistas, pero no la hacen tan estricta. Se pueden permitir salirse, de vez en cuando hacen una recarga de carbohidratos. Se puede enfocar de maneras muy distintas dependiendo del caso. ¿Para qué patologías sería interesante la dieta carnívora, Ana? Pues la dieta carnívora funciona muy bien para todo tipo de patologías autoinmunes, patologías digestivas, disbiosis... Está ayudando mucho a gente con este tipo de problemas. Porque la sociedad tiene bastantes problemas. Uno de ellos es la alteración metabólica, inflamación del organismo y enfermedades autoinmunes, aparte de los trastornos digestivos. Es decir, la inflamación y la autoinmunidad nos persigue con la vida que llevamos hoy. Sí. Para estos dos grandes temas o cajones desastre, aparte de los trastornos digestivos como tal, también iría bien la dieta carnívora. Porque claro, inflamación... Tendríamos que definir qué es inflamación del cuerpo. Por supuesto. Esta dieta iría muy bien porque, bueno, ¿qué tienen en común todas las personas con autoinmunidad? Todas las personas tienen un intestino permeable, ¿vale? Y a estas personas lo que les ocurre es que muchas pueden reaccionar incluso a alimentos que consideramos benignos, como algunos vegetales que nos promueven como que son muy saludables, muy sanos, pero realmente hay gente, incluida yo, que pasé por esto con mi proceso de disbiosis y permeabilidad intestinal, que reaccionamos a todas las plantas por extraño que pueda sonar. Y por eso, de ahí, la exclusión de las verduras. Vamos a contar un poquito tu historia. Tú eres, aparte de tener permeabilidad intestinal, tu historia tiene tela. Sí. Lo vamos a resumir, pero así como de titular, tú eres una celíaca no diagnosticada. Sí, correcto. ¿Y cómo fue todo el camino? Intentaré resumir. Mi historia es bastante larga. Yo antes de ser terapeuta y especialista en carnívora y todo esto, yo me considero que soy superviviente de daño yatrogénico y de negligencias médicas. Yo empecé muy joven a tener problemas de dolor crónico menstrual que luego se convertiría en endometriosis en la adolescencia. Y jamás me hicieron pruebas de nada. Jamás hubo sospecha de celiaquía porque mis síntomas no eran los típicos de la celiaquía. Yo nunca tuve un dolor de estómago, ni diarrea, ni nada extraño a nivel digestivo. Entonces yo iba al médico, me mandaban antiinflamatorios, me decían que hiciera más deporte o simplemente se pensaban que no quería ir al instituto, lo típico, ¿sabes? Y bueno, jamás me preguntaron por la alimentación ni me derivaron a ningún lado. Este dolor pues cada vez era más insoportable. Yo me pasaba varios días al mes en la cama, estuve yendo a naturópatas, probé remedios naturales, ahí tampoco me miraron el tema del gluten ni me explicaron nada de alimentación. Y bueno, ya llegó un punto que el dolor era tan insoportable que, bueno, yo tuve incluso que dejar varios cursos de estudios que estaba haciendo. En el instituto creo que perdí un año, luego en la universidad también perdí tiempo. Y bueno, ya con 19 años pues me vi obligada a probar las anticonceptivas porque no me dieron ninguna otra solución. Yo tampoco conocía lo que era la medicina integrativa, no sabía que había un enlace entre dolor y lo que tú comes. Entonces, bueno, empecé a tomar las anticonceptivas y ahí empezó una auténtica pesadilla médica. Empecé a tener muchísima ansiedad, ataques de pánico, depresión enorme. Y bueno, a todo esto mi dolor no mejoró jamás con las anticonceptivas, ¿vale? Porque lo único que hacen es suprimir la ovulación, no tratan nunca el problema de raíz e incluso pueden hacer que otras autoinmunes se desarrollen. Como es mi caso, yo no tenía ningún problema de tiroides hasta que empecé con las anticonceptivas y a raíz de eso empecé también a tener problemas de tiroides, dané mucho peso y bueno, ahora tengo Hashimoto, aunque por suerte está en remisión. Y bueno, a raíz de esto, de este cuadro que tenía yo tan grave de ansiedad, bueno, tuve que dejar los estudios, como te dije, y estuve haciendo un peregrinaje de un especialista a otro, tanto por pública como por privada. Por suerte en esto siempre he tenido pues mucho apoyo de mi familia porque si no, no sé lo que habría hecho. Y bueno, esto me llevó a que me refletaran medicación psiquiátrica con 19 años. En concreto, bueno, probé varias cosas, pero me quedé con el orfidal. El orfidal me destrozó el intestino por completo y estuve 14 años tomándolo. También estuve tomando tramadol muchos años y todo esto me lo refletaron sin hacerme ninguna prueba, aparte de analíticas de sangre muy básicas y ecografías que no sirven para diagnosticar ninguna de las autoinmunes que tengo. Yo, no sé si te lo he comentado, tengo tres autoinmunes, tengo celiaquía, endometriosis y Hashimoto. Ahora lo estaba apuntando, justo estaba apuntando. Sí, sí, tengo todas en remisión ahora mismo gracias a la dieta carnívora y a la micoterapia. O sea, ninguna de las cosas que habías probado antes, ¿habían mejorado un poco todo tu panorama? ¿Hasta que no llegas a la dieta carnívora no mejoras algo? Sí, a ver, había mejorado poco a poco. Yo, mi gran mejoría vino cuando dejé el gluten. Yo vi especialistas para mis problemas en dos continentes, porque estuve viviendo en Nueva York también cinco años y no fue hasta que con 28 años mi acupuntor en Nueva York me dijo que dejara el gluten y volviese a comer carne, porque entonces yo era vegana, porque las mujeres con endometriosis pues nos mienten y nos meten muchísimo miedo con que la carne roja es muy peligrosa y muy inflamatoria y va a hacer que estemos con más dolor. Es totalmente falso esto, ¿no? Entonces, bueno, gracias a este médico que insistió mucho en que dejas el gluten, mejoré muchísimo. Pasé como por un proceso de desintoxicación, me dio como una gripe muy fuerte al dejar el gluten, pero luego estaba muy bien. Mi ansiedad desapareció, mi ánimo se empezó a estabilizar, mi concentración mejoró mucho. Mi dolor se había convertido en neuropatía, ¿vale? Porque gracias a la inactitud de los médicos de no diagnosticarme durante tanto tiempo, pues esto me llevó a que el dolor se haya quedado ahí de manera crónica en mi ovario, imagínate lo horrible que es tener dolor en la pelvis a todas horas y tuve que hacerme también dos bloqueos de ese nervio, que por suerte me ayudaron bastante. Y bueno, en resumen, tantos años medicada sin sentido y sin ser bien diagnosticada, me destrozaron el intestino y el sistema nervioso por completo. Eso para que la gente vea que cuando decimos si hay mucho consumo de aines o antibióticos recurrentes durante años, este puede ser un motivo, aparte del estrés y la mala alimentación, de tener problemas digestivos. Y siempre piensas, bueno, me tomé antibiótico cuando era pequeña, ¿hasta qué punto tendrá impacto o relación con los problemas que hoy tengo? Claro, en tu caso fue tan sostenido en el tiempo, 14 años es orfidal, ¿no? Es tan bestia que estabas destrozada, pero al menos tenías el indicador de que el culpable era eso. Sí, 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 aparte yo también tomé a Aines muchos años, porque imagínate cuando eres joven y tienes cara pues de no estar enferma, ¿sabes? Una chica joven que no se le ve ni con sobrepeso, ni con nada, ni acné, pues yo al médico y no me hacían caso. Y claro, yo estuve muchos años inflada a Aines hasta que llegó un momento que ya fui llorando al médico y me dijeron, toma, tramadol, ¿sabes? Pero tampoco te creas que me soluciono todo el tramadol. Entonces, bueno, los médicos refletan benzodiazepinas como caramelos, sin buscar el origen de los problemas. Y hay muchas personas como yo que acabamos muy, muy dañadas por culpa de este tipo de medicamentos, de la medicación psiquiátrica en general. Y es muy difícil de dejar. Cuando intentamos dejar esta medicación, los médicos no tienen ni idea de cómo hacerlo y nos abandonan por completo, no nos apoyan. La mayoría de médicos te van a tratar como si fueras un drogadicto, aunque no haya ningún tipo de dependencia psicológica. Las benzodiazepinas pueden causar una dependencia a nivel físico muy seria, ¿vale? Y esto no te avisan cuando te las recetan. No hay ningún tipo de informe consentido lo que es diatrogenia. Y bueno, yo estuve dos años para... ¿Qué es diatrogenia? Pues diatrogenia es daño causado por cualquier tipo de tratamiento médico, pues como un medicamento, una opción. Y bueno, yo estuve dos años para dejar esta medicación sin ningún tipo de apoyo médico. Entonces, bueno, fue muy duro porque, o sea, desarrollé todo tipo de síntomas. Pues yo tenía, me molestaba la luz, me molestaba el sonido, no dormía nada. O sea, fue como un mono, pero imagínate un mono de droga alargado dos años. Y además con esta alta sensibilidad que hay momentos que lo defines que parece una sensibilidad química múltiple. Sí, bueno, es que en realidad en este momento era como el inicio de mi sensibilidad química, pero fue cuando las dejé del todo, que esto fue a finales de 2018, como en otoño en 2018, las dejé del todo en septiembre. Y entonces es cuando mi sensibilidad química y todas mis intolerancias alimentarias, digamos que explotaron, ¿vale? Yo empecé a desarrollar muchas intolerancias de golpe y sensibilidad química justo al dejar este tratamiento. Mi sistema nervioso se había quedado muy, muy tocado. También desarrollé intolerancia a la histamina, que esto suele venir por tener un hígado muy afectado. También tenía reacciones de activación mastocitaria, o sea, reaccionaba hasta el agua caliente, la luz del sol, vamos, reaccionaba a todo lo que es bueno y saludable, reaccionaba. ¿Y desde el 2008 hasta que...? 2018. Pero desde Nueva York, desde dejar el gluten hasta 2018, que dejas la medicación y te brotan esta intolerancia, ¿no habías hecho otro cambio aparte de dejar el gluten? Sí, sí, por supuesto. Hice más cosas. Estuve, bueno, estuve haciendo acupuntura, estuve también, me hice las operaciones para el nervio este y bueno... ¿Y cómo comías? Es decir, comías... Pues me hacía mucho mi dieta. O sea, yo fui vegetariana cinco años y luego fui vegana otros cuatro. ¡Guau! Y ahora estás en dieta carnívora, pero sumándolo, entre vegana y vegetariana nueve años sin probar la carne. Con el daño que eso conlleva para una persona con autoinmunes, porque nos venden la dieta... La vegetariana aún la considero que puede ser sana para muchas personas, si está bien planteada, pero la dieta vegana es una dieta deficiente desde el primer día. ¿Para una persona con autoinmunes o para todo el mundo? Para todo el mundo. Es una dieta que tienes que suplementar desde el primer día. Sí, claro. Entonces no la considero una dieta completa. Y bueno, lo que hice después de dejar el gluten, pues empecé a introducir carne, empecé a introducir pescado. Esto no fue nada fácil, obviamente, porque yo estaba convencida pues que era malo y que estaba dañando el medio ambiente. Ahora ya pues estoy más informada por suerte, ¿no? Pero sí, mejoré mucho también con la introducción pues de productos de origen animal, sobre todo el pescado, lo notaba muchísimo, me daba un subidón cuando lo comía, increíble. Y bueno, eso, pues ya fui eliminando más alimentos poco a poco, pues la soja la eliminé, que también me sentaba muy mal. Y ya pues con el tema de ir dejando la medicación, cada vez fui desarrollando más intolerancias hasta que llegó un momento que solo toleraba comer carne, porque estaba haciendo básicamente una dieta paleo muy alta en carne, pero me di cuenta que incluso dentro de esa dieta, pues yo seguía teniendo muchos problemas. Me hinchaba, me salían granos, que nunca había tenido granos antes. Y bueno, así fui eliminando y dije, bueno, voy a probar a comer solo carne unos días a ver qué tal. Y luego al reintroducir de nuevo algo de verdura, pues me sentó fatal, tuve una reacción muy fuerte, estuve varios días pues hinchada, de muy mal humor, deprimida. Y ya dije, pues voy a, se supone que soy carnívora ahora, ¿no? No me queda otra. ¿Fue así de ingenuo? Haciendo de conejito de indes de tu propio cuerpo o de la paleo alguien te dijo, hay un paso más allá que se llama dieta carnívora. No, fue muy ingenuo y fue todo muy experimental. Yo conozco gente que, bueno, entra de carnívora porque él es sobre ella. Yo conocía la dieta carnívora, pero yo decía, había oído hablar de ella y tal, pero solo en círculos pues estadounidenses. Y yo decía, esta gente son un poco exagerados, ¿no? No se puede ser intolerante a todos los alimentos. Hasta que me pasó a mí. Pero sabías que existía, ¿eh? Pues lo digo porque yo hasta que no te conocía a ti no sabía ni que existía. Sí, sí, sabía de su existencia, pero pensaba que era pues una cosa súper extrema, ¿no? Ya, que ahora la gente te debe ver a ti como muy extrema y pareces más normal cuando tú misma cuentas que esta gente que lo hacía te parecían muy raros. Eso te da mucha normalidad. Es verdad, porque claro, tienes que pensar que estamos en el otro punto a nosotros aún y tenemos que ir poco a poco. Y claro, conejitos de indias, de probar una cosa que en España nadie ha probado, no hay muchos. Hay que ser valiente, leer mucho. Bueno, no sé, y ya pensar no tengo nada que perder, que después de contar toda tu historia pues me imagino que no tenías nada que perder y sobre todo que te encontraste ahí que es que te estaban sentando mal las verduras y entonces la cosa se fue reduciendo. Pero claro, qué restrictiva, ¿no? La dieta, que no puedes comer todo lo bueno que tienen los vegetales con lo que a mí, bueno, para mí es caviar. Caviar vegetal, digo yo, o sea, me caen las lágrimas con una buena coliflor. Para mí sería una tragedia, pero en mayúsculas, así te lo digo. Después si quieres hablamos de si siempre ofrece la microbiota intestinal o no, pero ya para empezar, o sea, a mí me traumatiza pensar en la dieta carnívora. En cambio en la paleo no, es decir, que tampoco están lejos de ti, pero nos separa una cosa fundamental. Y me cuesta mucho de pensar que, bueno, si me encuentro muy mal, quizás sí lo haría, ¿no? Debe ser ese el motivo principal. Claro, para mí lo traumatizante no era tener una dieta restrictiva, para mí lo traumatizante era estar durante 21 años con dolor crónico, sin diagnosticar, estar con intolerancia, levantarme sin energía, teniendo 20 y pocos años, levantarme con dolor crónico, tener que cancelar pues muchas cosas a nivel social, de relaciones, de trabajos, no poder avanzar en mi carrera. Para mí eso sí que era traumatizante y limitante y restrictivo a todos los niveles. Para mí comer carne y sanarme pues ha sido una bendición y una auténtica segunda oportunidad en mi vida porque yo cada vez que iba al médico me decían que yo era enferma crónica y que iba a estar así siempre y que cada vez iba a ir a peor, que me aguantaste. ¿Qué le pasa a la verdura que te va mal en un caso como el tuyo o como tú defiendes en cualquier autoinmune, por ejemplo? Bueno, a mí hoy en día ya no me va mal la verdura porque he sanado el intestino, ¿vale? No todo es blanco y negro, no todo es malísimo, ni todo es buenísimo, pero cuando tienes permeabilidad intestinal o tienes disbiosis, según el grado que tú tengas de esto es posible que ciertas verduras, bueno o todas las verduras te causen daño, ¿vale? Porque igual que hemos hablado antes del gluten, ¿vale? El gluten es un antinutriente que causa daño a nivel intestinal, pero todas las verduras o casi todas contienen antinutrientes tipo oxalato, lectinas. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que tiene una permeabilidad intestinal profunda, su cuerpo cuando come ciertos alimentos de origen vegetal puede interpretar que son una agresión y tener una reacción autoinmune, porque las partículas de este alimento al tener un intestino muy permeable pasan a la sangre. Es como una FODMAP llevada al extremo. Sí, 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 se podría decir. ¿Y cualquier verdura inflama por igual? ¿O tienen oxalatos o tienen lectinos o tienen algún antinutriente? ¿Todas? O sea, ¿no puedes comer ninguna? Si haces carnívora pura no puedes comer ninguna porque, bueno, se trata de evitar todas las verduras. Luego hay gente que hace una dieta más que to carnívora porque, bueno, todavía toleran algunas verduras. En general los tubérculos se toleran mejor que... que otras cosas como, por ejemplo, pues las legumbres dan muchos más problemas. Los cereales, pues un poco como en paleo, ¿sabes? Es, digamos, un paleo pero quitando las plantas de la paleo o una AIP es igual. Lo que ocurre es que mucha gente intenta paleo o AIP y no acaba de mejorar del todo. Se deshinchan un poquito y tal, pero siguen ahí que no. Y, sin embargo, pasan a carnívora y revierten muchas más cosas. Bueno, hay grados, ¿eh? Entonces, de carnívora no hay una carnívora mal hecha por el hecho de introducir algo tipo tubérculos. Bueno, eso ya no sería carnívora. Eso sería, pues, una dieta antiinflamatoria basada en carne, pero ya no es lo que digamos 100% carnívora, ¿no? Y la carne, que siempre nos han dicho que sí que es oxidante, que tiene, bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero que genera residuos, que... sella el intestino. Eso sí que lo hemos contado muchas veces, ¿no? Que sella el intestino, pero también se ha contado efectos adversos de, sobre todo, la carne roja. Sí, a ver, todo esto es falso, ¿vale? Todo esto está basado en estudios de epidemiología que cogieron a personas que comían hamburguesas con su Coca-Cola y sus patatas fritas en aceite industrial y decían, bueno, esta gente está menos sana que los que comen solo verduras. ¿Qué ocurre? Que las personas que comían solo verduras, pues, también tenían unos hábitos de vida más saludables, probablemente hacían más deporte, probablemente no se comían el pan de la hamburguesa que se están comiendo los otros del estudio, no se comían la Coca-Cola, no se comen las patatas fritas en aceite vegetal, o sea, que es la epidemiología es ciencia basura. O sea, extraen conclusiones, pero que haya correlación no quiere decir que sea la causa de esto, ¿sabes? Hay un doctor en México integrativo que hace medicina funcional, lo que en España se conoce como PNI, que es el doctor Carlos Jaramillo, que en su best-seller El milagro metabólico, que me lo he leído hace poco, durante dos, tres páginas pone a parir la dieta carnívora. Se atreven a decir que los vegetales son perjudiciales, eso es una frase literal y hay un momento que dice comer solo carnes incrementa a muchas personas el factor de crecimiento de la insulina, es decir, ¿mucha carne genera más glucosa y más problemas tipo sobrepeso-obesidad? Pues no, no tiene por qué, tendrías que ver con qué más comen esa carne, ¿vale? Porque realmente no hay estudios de personas en dieta carnívora para ver un estudio, digamos, a gran escala de carnívoros, de ver cómo están. Yo simplemente lo que veo por los experimentos y experiencias de cada carnívoro es que mucha gente está revirtiendo enfermedades que se consideran pues imposibles de revertir, ¿no? Dices, hay que ver con qué más se come, vamos a ello porque nos está dando la sensación que solo se come carne y claro, aquí también tendríamos que hablar del típico dato, cuánta proteína recomiendas comer al día, ¿no? Si no somos muy deportistas, por ejemplo. Sí, pues a ver, yo me especializo sobre todo en el tema de autoinmunes, ¿vale? Que ahí no hablamos tanto de proteína, sino que nos centramos en comer una dieta alta en grasa y en vísceras. Pero bueno, si te interesa saber lo de la proteína, pues te voy a comentar un poco. Según la OMS, la recomendación oficial de la OMS es que hay que comer 0,8 a 1 gramo por kilo de peso para la población general. Y cuando hablamos de deportistas, el Journal of Sports Science sitúa el consumo óptimo en 1,3 a 1,8 gramos por kilo de peso, sabiendo que haciendo ingestas superiores minimizan la pérdida de masa muscular, a la vez que se puede dar pérdida de grasa. Y yo creo que las recomendaciones deberían ir más por ahí que lo que dice la OMS. Luego también hay ensayos que dicen que por debajo de 1 gramo por kilo de peso hay pérdida muscular en deportistas, por lo que es muy importante también la proteína si haces deporte, ¿no? También hay muchos artículos y estudios que recomiendan subir la cantidad en atletas. Y luego ya está el culturismo, donde las recomendaciones parecen oscilar de 1,7 a 2,2 gramos por kilo de peso. Sin embargo, pues depende del deporte, porque por ejemplo, en un atleta de larga distancia con 1,4 gramos ya le valdría. Depende mucho del contexto, ¿vale? Dentro del deporte. Tú eres culturista, ¿verdad? Antes. Sí, era al principio de la carnívora, lo que pasa que luego me tuve que centrar ya en empezar a sanar mi intestino y sanar mis problemas de histamina y ahora mismo ya no practico culturismo, aunque me gustaría retomarlo. Con lo cual has bajado mucho estos 2,2 que decías de los culturistas a 1.algo. Es decir, debes comer mucha menos proteína ahora si no eres tan activa como deportista. Yo es que nunca estuve midiendo proteína, ni nada. O sea, yo comía, pues según mi instinto me decía y me apetecía hacer una dieta alta en grasa. Y la verdad que gané mucho músculo en ese tiempo. Gané como unos 10 kilos de peso y la mayoría era músculo y tampoco me maté en el gimnasio ni nada. Es muy fácil ganar músculo en esta dieta. Guau, pero de 10 kilos... son 10 kilos. Yo es que tenía... ¿No tenías sobrepeso? No, yo es que venía de estar bastante desnutrida, ¿vale? O sea, estabas demasiado delgada y desnutrida. No, no es que estuviera demasiado delgada. Es que estabas desnutrida, ¿vale? Pero yo creo que no absorbía nada. Y al empezar a alimentarme como debía y sin tener problemas ya de absorción ni intolerancias, pues mi cuerpo, imagínate, mi cuerpo llevaba muchos años en un estado de estrés crónico, de no tolerar cosas. Entonces, en el momento que yo empecé a comer cosas que me sentaban bien, pues empecé a tener mucho apetito. Fue como que mi cuerpo me estaba diciendo, ay, Ana, come lo que te apetezca, ¿no? Que te tienes que recuperar. Y la verdad que también, pues supongo que tenía también mucha hambre, pues porque hacía bastante culturismo, ¿no? Mi apetito ahora está más regulado. Es normal, en la dieta carnívora mucha gente la empieza para perder peso. Y yo creo que si empiezas la dieta carnívora, el peso debe ser la menor de tus preocupaciones, ¿vale? Si tú tienes un problema de sobrepeso, el sobrepeso es la punta del iceberg. Detrás de ese sobrepeso, pues tienes un problema metabólico, tienes probablemente resistencia a la insulina, probablemente haya inflamación, probablemente haya autoinmunidad. Entonces hay que trabajar en corregir eso antes de centrarse en tener el cuerpo perfecto. De hecho, como desde tu punto de vista sanas tanto, seguramente no habrá unas heces tan pastosas y no estarás tan desnutrido en el sentido de que se van por el baño muchas veces los nutrientes, porque no haces unas heces bien formadas. Con la carne eso se consigue y no hay flatulencias que generan los vegetales, hasta aquí lo puedo entender, pero hay un punto en que pienso, ¡guau, qué estreñimiento! Porque un día de carne roja en mi vida, el día siguiente ya me lo conozco en el baño. No, en realidad no hay estreñimiento, lo que hay gente que tiene algún... Cuando empiezas a dieta, si eres una persona que no está acostumbrada a comer grasa, por ejemplo, si vienes después de hacer una dieta vegetariana o vegana sin mucha grasa y pasas a carnívora o a cetogénica, es normal tener un poco de diarrea al principio, porque tu cuerpo no está acostumbrado a tanta grasa y tu bilis no me da gasto. Pero, por ejemplo, luego también yo nunca he tenido problemas, una vez que pasé a carnívora no tuve ni problemas, ni de estreñimiento ni de diarrea, la verdad que nunca he tenido mejores digestiones. El tema de la carnívora es que es una dieta de baja eliminación, hay que aprender a diferenciar entre, si tú estás en carnívora tienes que ver la diferencia entre si estás estreñido, o sea que te notas pesado, tienes la barriga hinchada, porque no vas al baño, o si simplemente estás absorbiendo todo lo que comes, porque la dieta carnívora es una dieta de muy baja eliminación, ¿vale? ¿Cómo lo sabes que es baja eliminación o no? Bueno, porque a ver, tú por ejemplo, cuando te comes una ensalada, luego vas al baño y hasta puedes ver los profitos de lechuga si te descuidas la dieta carnívora, tu cuerpo es capaz de digerir todo, ¿vale? Porque la carne pues no lleva fibra ni lleva cosas, digamos, que nada más que hacen bulto en tus heces, se absorbe casi todo. Háblame de las grasas que comes. Pues yo como, sobre todo, a ver, en esta dieta es importante no comer carne muy magra, ¿vale? Entonces yo intento pues introducir, comer de cabo a rabo, ¿vale? Comer todo el animal, porque solo comer el mismo corte todos los días me parece pues poco saludable y muy repetitivo, ¿no? ¿Dónde compras la carne de cabo a rabo? ¿En alguna web online que puedas recomendar para cualquier gente, para que la gente que nos escuche desde cualquier punto de España? Sí, sí. Pues mira, hay varios sitios. A mí me gusta ir probando distintos sitios, ¿vale? Para ir viendo y también pues para poder recomendar a la gente con la que hago asesorías. Sobre todo compro en Ecoviant y también me gusta mucho Pirinevo en Boca, sobre todo para el tema de las vísceras, porque es imposible encontrar vísceras en muchos sitios. Aparte de hígado, realmente no encuentras muchas más cosas de pasto por ahí, pero en Pirinevo en Boca, si tú les mandas un correo electrónico o hablas con ellos, te encuentras las vísceras que tú quieran. Yo llevaba mucho tiempo buscando ciertas cosas que no encontraba y hasta que fui al restaurante y me hice un poco a mira de ellos y me explicaron que me encontraban lo que querían y eso ha sido buenísimo para mí, ¿no? ¿Y de cabo a rabo cómo aprendes a cocinar? Depende de qué parte del animal. Pues es muy fácil, o sea, son recetas que se han hecho toda la vida. Entonces, pues simplemente yo si no sabía cocinar algo, pues preguntaba a mi madre o miraba en internet, pero es muy fácil, o sea, yo la verdad que también como mucha carne cruda, ¿vale? Entonces, pues hay veces que cocino más, veces que cocino menos, pero realmente para cocinar, pues es muy sencillo cocinar en esta dieta. Hombre, lo puedes hacer tan sencillo o tan complicado como tú quieras. Simplemente con una sartén de hierro fundido y una crockpot ya tienes para hacer de todo. ¿Stick tartar? ¿Te refieres a stick tartar cuando hablas de crudo? Sí, stick tartar, carpaccio, me encanta. De hecho, ahora me has hecho pensar que cuando la OMS en 2005 sacó la bomba de relojería diciendo que la carne era cancerígena y no hicieron distinción entre los frankfurs ni el jamón ibérico y ahí se montó, bueno, y aún dura, ¿no? La OMS dijo que la carne es cancerígena y tenemos que reducir y eso mezclado con ahora el indudable impacto que tiene la ramadería a nivel de gasto y contaminación, ¿no? Sí. Pues hay una voluntad expresa que a mí me parece bastante coherente de reducir, de al menos reducir un poco. Pero en aquel momento lo pusieron todo en un mismo saco y toda la carne era cancerígena. Y me acuerdo, hablándolo con Marc Barosíes, que es un nutricionista de nuestro equipo, me decía, bueno, lo que tampoco han tenido nunca en cuenta es cómo se cocina esta carne. Si todo el mundo comiera stick tartar y carpaccio no habría ninguno de estos problemas porque el gran problema de los estudios que han venido después que relacionan cáncer con carne es que quema la carne la gente cuando la come. Aunque la hagas en la plancha, se quema. Y es allí donde está toda la toxicidad y todo el proceso cancerígeno que genera. No la carne en sí. Si la comiéramos prácticamente cruda no habría ningún problema. Y digo, ya, y si no me gusta, pues nada, pues muy poco cocida y sin dejar que se haga la crosta, sin que se queme. Que a la gente le encantan las barbacoas. Y eso es que no hay manera de que nos lo metamos en la cabeza. Sí, sí. A mí es que nunca me ha gustado la carne tan hecha. Mira, yo creo que con la ONS, si haces lo contrario de lo que indique la ONS, ganarás en salud el 99.9% de las veces. Es una organización que está regida por intereses económicos y hay una agenda vegana muy grande. Hay muchos intereses económicos detrás del veganismo. Entonces, a esto me refiero. La carne además, cuanto más la cocines, pues más difícil va a ser de digerir. Digerir carne roja supone un esfuerzo energético considerable. Yo, por ejemplo, te voy a contar la anécdota de una clienta de mis asesorías que ella, bueno, tenía una gastritis muy grande y no toleraba nada. Solo toleraba la carne. Pero es que incluso la carne le sentaba mal. Y yo le fui diciendo prueba a cocinar menos la carne. Y a ella le daba mucha cosa. Pero bueno, al final, pues por desesperación intentas lo que sea, ¿no? Y empezó a cocinarla menos y me dijo, oh, Jana, tenías razón. Es que ahora la sello y me sienta mucho mejor. Y nada, al mes me estaba diciendo, ay, Jana, es que la he probado cruda y me sienta incluso mejor. Y ahora le encanta cruda. O sea que hasta cuesta más de digerir como más hechas té, ¿eh? Sí, sí, sí. Efectivamente. Vale. Y las grasas, que nos hemos quedado a medias porque te he cortado pidiéndote proveedores de carne. ¿De dónde las sacas? ¿Qué grasas comes? Aparte del tipo de carne, que ya más o menos has dicho que carne magra, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo intento comer cortes grasos, por ejemplo. Como mucho cerdo, mucho cordero, porque son cortes que ya llevan bastante grasa. Vale. Si tú ya luego quieres añadir grasa aparte, pues porque tu corte es muy magro, pues le puedes añadir un poco de panceta, a torrenos, incluso en la carnicería, les puedes pedir que te manden grasa o sebo. El tuétano también es una fuente muy buena de grasa. Las yemas de huevo, mantequilla o quí, si lo toleras, va muy bien también. Depende. ¿Y aguacate? ¿El aceite de oliva? El aguacate y el aceite de oliva provienen de... Son de origen vegetal. Entonces, dentro de una carnívora estricta para estén en el intestino, pues no lo recomendaría. Vale. O sea, tienen que ser grases de origen animal. Claro. Yo he llegado a reaccionar al aguacate y al aceite de oliva, que decía, pero ¿cómo es posible esto? Lo que ocurre muchas veces en carnívora es que tú empiezas a eliminar alimentos y te quedan unos pocos que te sientan bien y los sigues comiendo. Pero si tú dejas de comer esos alimentos y luego los reintroduces, es como que tu cuerpo luego reacciona. O sea, que te indica que la permeabilidad estaba muy alta y hay alimentos que a lo mejor pensabas que te sentaban bien, pero realmente, si tú pruebas a eliminarlos durante una semana, diez días, y luego los metes, probablemente reacciones. Eso es lo que me ocurrió a mí tanto con el aguacate como con el aceite de oliva. Ana, si no comes legumbres, no comes cereales, no comes verduras, no comes fruta, no sé qué me estoy dejando de macronutrientes, tienes que suplementarte, ¿no? Con vitaminas y minerales, es imposible que esto sea saludable a largo plazo. No, a ver, yo me suplemento con vísceras. Las vísceras son la mayor multivitamina que existe en la naturaleza. Nos venden muchos alimentos como superfood y realmente el único superfood que hay son las vísceras. Tú come hígado dos o tres veces por semana, como mínimo, come vísceras y te aseguro que no hay deficiencias. Lo único que recomiendo suplementar en cualquier dieta que hagas es magnesio porque todo el mundo, el 80% de la población, o sea, casi todo el mundo es deficiente en magnesio porque no obtenemos suficiente de la comida, ¿vale? Porque gracias a la agricultura intensiva pues no obtenemos bastante. Se han cargado los suelos de cultivo y tienen menor contenido mineral. En la revista de Soy Como Como que hacemos para los miembros de nuestra comunidad que sacamos dos números al año, te mandaré un ejemplar ya porque hacemos un artículo central de los alimentos con más densidad nutricional que es un concepto que se habla poco desde mi punto de vista y ponemos una tabla de los alimentos más densos nutricionalmente y el primero son las vísceras y es como una primera división y los otros están a segunda, ¿sabes? O sea, la proporción y es lo que has dicho, la proporción de lo que tienen las vísceras a nivel de densidad nutricional es escandaloso. La segunda posición y la tercera posición están lejísimos en cuanto a la misma cantidad de este cálculo que se hace para determinar que son muy densos nutricionalmente. Sí. O sea, que me cuadra. Sí, sí. O sea, luego ya si hay que suplementar algo más o añadir algo de fitoterapia o micoterapia dependiendo del caso pero en general si tú haces una dieta carnívora bien hecha variada no deberías tener ningún problema de deficiencias. Todo lo que es comentado es lo que debes comer es decir, aquí no hay café no hay leches vegetales no hay no hay nada más que no sea marisco, huevos, pescado vísceras y grasas de origen animal. Correcto. Punto. Y aquí acaba la y es esa, ¿eh? La dieta carnívora o sea, mucha dificultad no tiene, ¿eh? No, la gente se complica demasiado y realmente es simplemente comer animales lo más variado que tú puedas de cabo a rabo luego depende del caso y hay que hacer ajustes si tú, por ejemplo pues tienes mucha permeabilidad pues al principio te recomendaría que evites los lácteos los lácteos pasteurizados evítalos siempre y los de vaca, ¿vale? Pero luego los lácteos crudos de oveja o de cabra pues esos mucha gente los puede tomar, ¿vale? Yo los tomo, por ejemplo. Los huevos igual si tienes permeabilidad si eres muy sensible tienes histaminosis pues recomendaría dejar las claras de huevo que contienen albúmina que es bastante inflamatoria y comer solo las yemas. Lo del queso crudo lo has vuelto a poner en la agenda y en mi cabeza desde que te sigo y es verdad que de un tiempo para aquí si comía algún día fermentados tipo queso de oveja que me gusta mucho no me fijaba y ahora has hecho que me fije y es bastante fácil de encontrar lo digo para la gente que nos esté escuchando tú te recomiendas que no esté pasteurizado y que sea crudo y yo pensé ostras que difícil y no se comercializa bastante en muchos sitios sí, sí es una cosa que no entiendo porque bueno el tema de la leche cruda es un tema un poco controvertido la prohibieron en 1990 bueno porque decidieron que era una fuente de infecciones y demás sin embargo la leche cruda es malísima pero tú puedes ir al estanco puedes ir al supermercado y comprar alcohol y todo tipo de ultraprocesados pero la leche cruda no te acerques a ella y bueno es curioso porque en otros países tienen hasta máquinas expendedoras de leche cruda y no entiendo mucho porque es tan fácil encontrar en España queso hecho de leche cruda por ejemplo pues el manchego el idiazabal hay muchos que no son pasteurizados y sin embargo la leche cruda es difícil y lo imposible sé que en Cataluña por ejemplo sí que la podéis encontrar y también ha sido polémica el tema y en el País Vasco incluso la puedes encontrar en supermercados pero luego hay otras zonas pues que te las ves y te las deseas para encontrar leche cruda que no sea queso soy un poco ignorante de los quesos o sea el manchego y el idiazabal por lo que dices siempre se hace con leche cruda o sea bueno todos los quesos parten de eso pero yo he visto algunos manchegos y idiazabal que son pasteurizados o sea que siempre mira la etiqueta antes el parmesano también es de leche cruda es un queso interesante porque aunque sea de vaca es un queso que yo como poquito a poco a veces es el único queso de vaca que yo me permito comer porque tiene un perfil nutricional muy interesante contiene mucha vitamina K2 y al ser un queso tan curado realmente no hay casi caseína que te pueda afectar al intestino ¿eso? ¿el parmesano estabas hablando? sí el parmesano bien está bien está bien eso ¿qué más? bueno yo antes te quería preguntar ¿de dónde salió todo esto de la dieta carnívora? ¿quién se lo inventó? cuenta un poco nada un poquito el origen y si es la misma dieta carnívora que nos estás contando tú hoy por si la gente empieza a buscar ¿sabes? a partir de ahora sí pues a ver realmente no hay nadie que haya inventado la dieta carnívora la dieta carnívora es algo pues que se viene practicando en muchas culturas en muchas sociedades una dieta carnívora o casi carnívora por ejemplo los inuit o los masai o sea que no es algo que hagamos ahora cuatro locos para experimentar realmente si tú te fijas pues hay muchas culturas tradicionales que se han alimentado casi al 100% de carne ¿no? y luego pues sí que hay carnívoros que llevan ya bastantes años por ejemplo bueno Hugo Oswald Stanley que era un miembro de un grupo de música estuvo como 20 años haciendo una dieta carnívora luego hay otros carnívoros pues que llevan como 10 años haciendo la dieta y les va muy bien el problema que yo veo con la dieta carnívora muchos carnívoros de larga duración es que no hacen énfasis en que hay que sanar el intestino porque yo creo que tolerar solo carne no es normal ¿vale? claro claro porque la dieta carnívora no cura el intestino efectivamente o sea yo veo mucha gente que viene y dice es que la dieta carnívora me ha curado ¿no? la carne te ayuda a revertir síntomas pero tú luego tienes que hacer un trabajo para sanar el intestino y en ese trabajo a lo mejor necesitas ayuda de plantas y setas medicinales plantas ¿qué quieres decir? fitoterapia sí cuenta un poco es decir sí que cura un poco la carne cura dejar todo lo que no tienes que comer porque te inflama y te quedas con lo que no te inflama con lo cual sí que tiene como un poder un poco terapéutico lo que pasa que le añadas fitoterapia y micoterapia ¿no? sí sí efectivamente porque a ver hay gente que si no tiene un caso muy serio de permeabilidad o disbiosis pues se puede regular todo solo con carnívora pero la mayoría de casos la gente que lleva muchos años enfermos con autoinmunes pues es muy recomendable ponerse en manos de un terapeuta para poder también añadir algo de fitoterapia el problema con muchos terapeutas es que no entienden que haya gente que no tolere nada ¿vale? yo por ejemplo estuve con una PNI y estaba un poco empeñada en que metiera algo de plantas y tal y digo pero ¿por qué tengo que meter plantas? si no tolero absolutamente nada yo entiendo que es difícil de entender que esto no se lo enseñan a nadie aunque hagas un curso muy especializado y que sea bueno por la microbiota intestinal nos han enseñado que tiene que tener una riqueza de bacterias muy variada igual que tienes que comer vegetales de muchos colores distintos para tener los antioxidantes distintos que están en cada de uno de estos colores porque si no tienes una pobreza en la flora intestinal es que esto es bueno en mi entorno es el ABC bueno a ver estudios ¿en qué nos basamos para decir esto es una microbiota sana y variada y esta no realmente estos estudios de microbiota o sea se han hecho en gente sana que come de todo realmente no tenemos una referencia de lo que es una dieta carnívora pero bueno yo te pregunto ¿qué es mejor? estar teniendo una dieta variada y tener una microbiota súper variada y tener reacciones de todo tipo estar inflamado estar enfermo o tener una dieta carnívora estar sano no estar inflamado y que a lo mejor tu microbiota pues no sea la perfección que te dicen que hay que tener en cuanto a variedad claro es que lo tenemos que mirar con estudios de heces y ver cómo afecta y qué niveles de bacterias nos quedan haciendo una cosa u otra claro no hay ninguna situación óptima parece ser más la segunda pero me cuesta entender que a lo largo del tiempo cuando las blue zones del mundo las sociedades más longevas que se conocen como blue zones ninguna de ellas ha hecho dieta carnívora todas comen vegetales todas son omnívoras todas son omnívoras no hay ninguna blue zone que sea ni vegetariana y mucho menos vegana eso seguro pero todas comen vegetales y son las sociedades más longevas si yo creo que este a ver el ser humano en general si no tiene disbiosis ni permeabilidad debería ser omnívoro que es lo más sano pero sano para una persona sana me refiero pero el tema de las blue zones hay que tener en cuenta pues muchos factores vale por ejemplo en estos sitios también tienen una vida muy relajada sin estrés y bueno de hecho hay un doctor de una universidad de la Australian National University que se llama el doctor Saul Newman que bueno le está cuestionando un poco esto porque dice bueno que hubo manipulación con estos datos etcétera y que por ejemplo Okinawa es la zona menos sana de Japón en cuanto a las estadísticas dicen que tienen como la vida más corta de todas las provincias de Japón y también tienen la tasa más alta de asesinato la peor economía la que más se borrardeaba también durante la guerra o sea que es que estos datos es el epidemiología lo que te decía aparte todos estos estudios no sé si tú los sabes pero están fundados por la universidad de Loma Linda que es una universidad que hay en California que es de los pertenece a los adventistas del séptimo día ¿sabes quién era adventista del séptimo día? No Kellogg ¿vale? Kellogg el de los cereales pues era adventista y bueno los adventistas pues tienen una dieta basada en plantas basada en vegetales vegana digo yo y bueno se encargan a promocionar todo esto ¿no? porque obviamente hay muchísimos beneficios intereses económicos detrás bueno pero también debe haber muchos intereses económicos detrás del lobby de la carne con la de dinero que mueve en el mundo dentro de la industria agroalimentaria ¿no? es decir debe pasar igual ¿no? sí a ver detrás obviamente detrás de todos los negocios hay intereses económicos pero el porcentaje que una persona se lleva o sea un ganadero que hace carne de pasto te aseguro que no se lleva un porcentaje tan grande como se lo puede llevar un productor de cereales ¿vale? es un producto o sea si tú produces cereales o produces legumbres son productos estables que puedes tener en los supermercados durante años ¿vale? sin embargo si tú estás produciendo carne de pasto pues esto lleva pues tienes que tener refrigeradores ¿sabes? tienes que tener muchas normas tienes que tener muchas más infecciones sanitarias entonces digamos que hay muchos más beneficios ahí te he cortado antes que estabas hablando de estábamos hablando de la microbiota y de fitoterapia de cuando una mujer te insistió a que tomara las vegetales pero la fitoterapia bueno tiene un origen de plantas pero a ver cuenta un poco más ¿qué función tienen para una persona que solo con dieta carnívora no mejora aún? pues a ver digamos que la dosis hace el veneno ¿vale? entonces si tú te tomas una ensalada o una patata probablemente te siente fatal pero hay plantas y setas con propiedades medicinales maravillosas ¿vale? por ejemplo una cosa que veo muy a menudo es que la gente que hace carnívora pues tiene las vías de desintoxicación muy bloqueadas tienen el hígado también que no funciona bien no depura bien esto es imposible curarlo con con la carne ¿vale? la carne puede parar los síntomas pero para volver a poner a tu hígado en marcha para poder desbloquear tus vías de desintoxicación pues es necesario hacer fitoterapia ¿vale? hacer una limpieza hepática luego las setas medicinales a mí me han ayudado mucho por ejemplo también yo tenía pues yo recuperé muchísimas cosas en carne y bueno prácticamente todo pero una de las cosas que no conseguía recuperar y que pensaba que era irrecuperable era yo acabé con muchos problemas de memoria muchos problemas de concentración bastante graves a raíz de mi tratamiento con benzodiazepinas me costaba mucho concentrarme esta conversación que estoy teniendo contigo ahora no la podría haber tenido hace un año ¿vale? porque se me iba mucho y no me concentraba y bueno empecé a tomar melena de león por recomendación de mi maestra y bueno fue alucinante lo que ese hongo hizo por mi memoria y por mi concentración lo recomiendas específicamente para memoria y concentración no para todos los que hagan dieta carnívora te lo pregunto porque cuando has dicho micoterapia a mí me viene a la cabeza directamente el reishi bueno es que depende de la persona se pueden combinar también entre ellos la melena de león también es el hongo de la microbiota o sea que podría estar también muy indicado para personas pues que tienen disbiosis tienen intolerancias el reishi por ejemplo yo lo recomiendo más pues si tienes problemas de insomnio de estrés van muy bien todos depende del caso pues ya eliges uno u otro muy bien micoterapia fitoterapia dieta carnívora pero tú has dicho al principio de todo que ya no estabas tan estricta que no sé si estás tomando algún tipo de vegetal o solo tubérculos de momento pues no estoy tan estricta pero la verdad que la mayoría del tiempo sigo haciendo carnívora si alguna vez me apetece un aguapate un boniato me lo como pero la verdad que la mayoría del tiempo hago carnívora lo único pues que ahora que tengo un poco más de libertad si quiero añadirle algo de especias pues se lo añado si me hago un tartar pues le puedo añadir un poco de pepinillo que hago yo aquí casero que fermento sabes también he estado experimentando mucho con los fermentados porque bueno yo creo que lo ideal una vez que tú sanas el intestino pues es ir más hacia una dieta con principios de Weston Apprise es algo así ¿qué quieres decir para que la gente no la conozca? pues Weston Apprise era un dentista que bueno investigó varias culturas como los esquimales y bueno se dio cuenta de que las dietas modernas altas en cereales pues causan mucho daño en el desarrollo de la mandíbula de los dientes y bueno él concluyó pues que ciertos alimentos ancestrales ayudan a tener pues una buena salud dental y un buen desarrollo en general de tu cuerpo ¿vale? y una dieta Weston Apprise pues es una dieta tipo paleo diría yo sabes es alta en grasas incluye mucha carne incluye lácteos crudos incluye carne cruda incluye fermentados también incluye cereales fermentados que eso ya no me gusta a mí pero bueno ¿y fermentados no tomas? sí sí estoy empezando ahora a incluir fermentados antes no podía tomar porque tenía una intolerancia a la estamina bastante seria pero ahora tolero todo bien y bueno estoy experimentando estoy haciendo mi propio sauerkraut y bueno también he probado el kombucha y bueno fermentados por ejemplo el jamón ibérico es fermentado los quesos también son un fermentado claro ¿yogur tomas? no no me gusta el yogur ¿pero podrías tomarlo dentro de una dieta carnívora? si encontrase de leche cruda no tendría problema en probarlo he tomado leche cruda pero el yogur es que nunca me ha traído y cuando dices que la dieta de Weston Price es un poco paleo porque salta en grasas ¿incluye grasas vegetales o solo de origen animal? igual que la dieta carnívora sí incluye grasas vegetales sana puedes meter aceite de coco puedes meter aceite de oliva puedes meter aguacate pasas consulta a nivel online y entiendo que toda la gente que te está viniendo porque a través de redes sociales te has hecho muy conocida Ana es gente con autoinmunes que han pasado ya por un periplo de médicos más o menos ortodoxos y que llegan a ti un poco a la desesperada con lo cual entiendo que a todos les debes poner a dieta carnívora y o sí bueno es tu especialidad o sea que no hay excepción ¿no? para ti es la pauta para todos no, no, no yo individualizo siempre me parece muy simplista poner a todo el mundo lo mismo yo cuando me llega a alguien le pregunto qué les ocurre les pregunto qué intolerancias tienen qué reacciones tienen porque bueno considero que si hay un par de alimentos que les sientan bien pueden dejarlos ¿sabes? entonces siempre individualizo muchísimo y también me viene gente que hace cetogénica o low carb o gente que simplemente quiere sanar el intestino o sea que aunque mi especialidad sea carnívora pues no me ciño solo a eso muy bien pues la gente que te quiera conocer un poco mejor misiscarnivore.com esa es tu web que te busquen también en Instagram pero bueno a través de la web es donde podrán seguramente pedir hora y contactar directamente contigo haces unas consultas muy largas ya lo advierto tienes que tener una tarde toda para ti es lo mejor que puedes hacer invertir en salud en tu tiempo eso lo digo siempre pero en el caso de que vayas a parar a consulta de Ana guárdate tres horitas por lo menos porque te va a trinchar de preguntas seguro que la gente ya te viene con tantas pruebas que debes estar bueno mirando informes durante una hora porque la gente que ha recorrido muchos médicos normalmente tiene un historial impresionante de pruebas diagnósticas hechas no sé si tú pides alguna en concreto para ceñirte un poco más o trabajas a partir de la sintomatología si mira mis consultas la verdad que suelen alargarse tres horas solo he tenido una pero de hora y media a dos horas no suelen bajar vale vale porque vienen gente pues con muchos problemas que ha pasado por muchos terapeutas tanto medicina tradicional como integrativa entonces bueno yo pues me gusta investigar y digo que está fallando aquí que hayan ido a tantos sitios se hayan hecho tantas pruebas y falle muchas veces es simplemente pues que no les han hecho todas las preguntas que deberían o no les han escuchado lo suficiente o les han indicado dietas que no eran lo suficientemente restrictivas vale viene mucha gente pues que han ido a terapeutas muy buenos pero cuando llegan al terapeuta es un poco lo que me pasó a mí con la PNI con la que estaba que realmente no entienden que tú solo toleres la carne y piensan que poner una dieta con solo carne es muy muy restrictivo incluso poco sano entonces pues bueno yo les educo en esto yo no pongo dietas simplemente pues les educo a cómo sanar el intestino y bueno cómo luego ir haciendo reintroducciones etcétera Ana ha sido un placer muchísimas gracias estamos en contacto y mucha suerte gracias un placer también y hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado no te olvides de compartir y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación además si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online recetas revistas descuentos y sorteos quieres más información visita nuestra comunidad Soy Como Como te dejo el enlace en la descripción y te espero en el próximo capítulo ¡Suscríbete! Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!